A partir de que el Congreso de la Nación estableció el blanqueo y tomó la decisión de que el Estado argentino le otorgue el perdón fiscal a aquellos que decían ingresar al blanqueo, esto significará que el Estado Nacional va a hacer el perdón de los impuestos nacionales, pero que a partir de que adhieran a ese blanqueo, lo que acontece es que todos los fiscos provinciales pueden quedar al acecho de aquel que adhirió al blanqueo para cobrarle los impuestos de los últimos 5 años. De hecho, las provincias que no están adhiriendo son hoy fiscos provinciales que se encuentran al acecho de esa posibilidad. Desde Santa Fe entendemos que no queremos ser un obstáculo para esta política nacional, no así que la adhesión a nivel provincial no sea bajo cualquier condición. En primer término, que se encuentre subordinado a la política de seguridad, por lo tanto, confirmar de que quienes adhieran no tengan ningún tipo de vínculo con economías ilegales o vinculados a cualquier tipo de lavado. Por eso, prevemos un control exhaustivo y un pedido de información exhaustiva para confirmar esa situación. Y en segundo término, que aquellos guardar un equilibrio justo, porque aquí los verdaderos héroes son aquellos que han cumplido siempre sus obligaciones tributarias, sino aquellos que no la cumplieron en un momento y hoy están pidiendo ingresar y tener un perdón fiscal de sus impuestos. Por eso, lo que nos parece ecuánime es que aquellos que ingresen abonen un 2% de los montos que estén blanqueando, en tanto y en cuanto blanqueen más de 100.000 dólares, porque hasta 100.000 dólares no van a tener que abonar nada. Y aquellos que blanqueen más de 100.000 dólares, lo que paguen, lo podrán tomar como cuenta de impuestos a ingresos brutos de futuro. Es decir, lo que van a estar haciendo es un anticipo de los impuestos que van a tener que pagar en el futuro. Mientras que eso que recaude la provincia no va a quedar solo en la provincia, sino que es una reasignación, una redistribución de un impuesto que le vamos a cobrar a aquellos que en su momento no cumplieron, que hoy están ingresando al blanqueo, están teniendo un perdón fiscal, pero que eso que están pagando se va a asignar a aquellos que cumplieron a través de un incentivo y un premio por buen cumplimiento. Esa es la filosofía desde la cual asumimos esta manera de poner ecuanimidad entre aquellos que no cumplieron y piden certeza jurídica, con aquellos que cumplieron y ameritan ser recompensados por esa situación de que cuando las situaciones estuvieron duras, estuvieron cumpliendo con los deberes que corresponden.